¡Y por ti, por tu gracia Dios se abre y agradece mi alma! ¡A Dios se le va a dar el Señor! ¡Y por tu gracia Dios se alegra, se alegra! ¡Vete cantar al Señor! ¡Vete cantar al Señor! ¡Vortando bien, portando bien, portando bien, te pase! ¡A Dios se le va a dar el Señor! ¡Y por tu gracia Dios se alegra, se alegra! ¡Vete cantar al Señor! ¡Vete cantar al Señor! ¡Vortando bien, portando bien, portando bien, te pase!